Hola, ¿cómo están amigos? Gracias a todos ustedes que se conectan a este video. Espero que estén pasando excelente fin de semana. Amigos, les traigo información con respecto a los pagos de $1,400. Vamos también a hablar de lo que está pasando con el gobernador de New York. Les traigo los últimos detalles del COVID-19. Vamos a hablar del nuevo bill que está sobre la mesa y también sobre el presidente Joe Biden. No olvides suscribirse al canal, amigos. Únase a nuestra familia y denle like al video para que sea distribuido. La primera ronda de pagos directos de estímulo económico ya está siendo enviada. Ustedes saben que estuvimos hablando que el viernes muchos de ustedes habían reportado que habían recibido un depósito de el estímulo económico. Pues, amigos míos, estas son las personas que tienen ya su información conectada con el IRS, la información bancaria. Desde el viernes muchos de ustedes han recibido los depósitos y muchas personas quedaron sorprendidas. No pensaba que esto iba a ser tan rápido. Amigos míos, el bill de estímulo económico cambió los beneficios de desempleo del año pasado al hacer los primeros $10,200 colectados de desempleo libres de impuestos para aquellos que ganan menos de $150,000. Si usted ha estado recibiendo beneficios de desempleo y usted gana menos de $150,000, los primeros $10,200 colectados serán libres de impuestos. Muchas personas ya declararon sus impuestos y contaron ese dinero como un ingreso imponible, o sea, ingreso por el cual se paga impuestos. Los políticos quieren que el IRS arregle eso del lado de ellos en vez de hacer que las personas vuelvan a declarar sus impuestos al emitir una enmienda. Esto te podría dar un reembolso más grande de tus impuestos. Sin embargo, los políticos de la Cámara Baja y el Senado quieren que el IRS resuelva la situación inmediatamente. En vez de hacer que las personas vuelvan a declarar sus impuestos, los políticos están diciendo que esto es una gran cosa porque se espera que la mayoría de las personas reciban $1,000 extra con este cambio. O sea, con esta enmienda puede recibir $1,000 extra y algunos políticos ya están pidiendo a la IRS que ellos lo arreglen para que las personas no tengan que volver a hacer sus impuestos y tener que poner esta enmienda. Vamos a esperar la respuesta del IRS con respecto a este tema. Amigos míos, si no has recibido tu reembolso del IRS, no eres el único. El IRS está bastante atrasado. El IRS todavía tiene que procesar 7 millones de declaraciones de impuestos del año pasado. Ellos solo han procesado 47 billones de dólares de reembolsos comparado a los 117 billones de dólares el año pasado. A esta misma fecha ya habían procesado alrededor de 117 billones. Deme su opinión, amigos. Con respecto al nuevo bill que está sobre la mesa y quieren poner hasta más dinero para enviar al pueblo y que sea un dinero que se reciba recurrente cada mes. Después del bill de estímulo, los demócratas estarán trabajando en un bill masivo de infraestructura y energía limpia. Este bill costará alrededor de 3 trillones de dólares. Los demócratas están planeando usar la herramienta de reconciliación para pasar este bill. Ustedes saben que ellos pueden usar la herramienta de reconciliación tres veces al año. Esa es la cantidad de cuántas veces ellos pueden usar la herramienta de reconciliación. Los demócratas tendrán que invocar la reconciliación porque si no lo hacen, no es probable que los demócratas logren conseguir a 10 senadores republicanos que voten a este bill para que sea pasado votos regulares. Que ellos van a necesitar 60 votos mínimo, 50 demócratas y tendrían mínimo que necesitar 10 de parte de los republicanos. Con la reconciliación, los demócratas podrían pasar a este bill sin un solo voto republicano, que fue lo que hicieron con este bill que acaba de pasar del tercer estímulo económico. El bill se va a enfocar en energía limpia, carreteras, puentes y proyectos de banda ancha. Esto quiere decir para el internet. Sin embargo, los políticos tratarán de meter en este bill lo más que puedan. Cosas no relacionadas a la infraestructura. El presidente de presupuesto de la Cámara Baja, John Jarmont, dijo Todos tratarán de meter cosas en este bill. Será como una bolsa y todos tratarán de poner cosas ahí. Le querrán incluir cosas para el cambio climático, cuidado de la salud y más. El senador demócrata John Manchin dijo que si los demócratas no hacen un esfuerzo serio de trabajar con los republicanos, entonces él votará no. Los demócratas van a necesitar a todos los 50 senadores demócratas para poder pasar este bill. Es decir, usando la reconciliación. Ellos no se pueden dar el lujo de tener un solo voto demócrata en contra. Si es el caso, el bill no pasaría. Y John Manchin ya está sonando la alarma que si no hay bipartidismo, él votará no en este bill. Tiene que ser que los dos partidos estén trabajando para que sea un bill bipartidista. Los demócratas congresistas quieren que se continúe enviando cheque de estímulo económico al pueblo americano y beneficio de desempleo y tratarán de que se incluya eso en este paquete masivo de 3 trillones de dólares. Como dijo John Jarmon, todos tratarán de incluir cosas en este bill de 3 trillones de dólares. Estaremos al pendiente de lo que pase en los próximos días. Pues ahora este bill, 3 trillones de dólares. Se sabe, amigos, que van a tratar de poner cosas que no tienen nada que ver con la infraestructura del país. Y se supone que también algunos congresistas que ya están hablando de un cuarto paquete de estímulo económico. Y no solamente eso, quieren que se envíe un pago al pueblo y que sea recurrente todos los meses. Estuvimos hablando de varios congresistas la semana pasada que quieren que se envíen pagos mensuales. Ahora, amigos, presidente Joe Biden y Kamala Harris van a estar celebrando la aprobación del estímulo económico yendo en un tour que se llama La Ayuda está aquí la próxima semana. Ellos empezarán a hacer esto la próxima semana. El presidente Biden dijo que el paquete de estímulo económico no es el fin de la ayuda. Biden dijo lo veo como solo el comienzo para cada americano viendo La Ayuda está aquí. No vamos a parar de trabajar para ustedes. El presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris van a ir en el tour de La Ayuda está aquí. Así se llama la próxima semana. Ellos estarán en la carretera todos los días. La próxima semana visitando ciudades alrededor de los Estados Unidos. Ellos estarán hablando de los beneficios del paquete de estímulo económico y van a educar a las comunidades en cómo las personas pueden acceder a todos los beneficios. A todas estas ayudas, estas ayudas que vienen incluidas en este paquete. Amigos, con respecto al gobernador de New York, los políticos demócratas están pidiendo la renuncia del gobernador de New York, Andrew Cuomo, como está enfrentando acusaciones de acoso sexual en el área laboral. Esto es adicional a la controversia de cómo de esconder los números reales de muertes en los hogares ancianos. Jerry Nobler, representante demócrata de la Cámara Baja, dijo que el gobernador Cuomo ha perdido la confianza de las personas de New York. El gobernador Cuomo debe renunciar. Alexandra Ocasio-Cortez, demócrata de New York, dijo le creemos a estas mujeres, les creemos al procurador general, le creemos a los 50 miembros legisladores del estado de New York, quienes han concluido que el gobernador Cuomo no puede seguir liderando efectivamente. El gobernador Cuomo dice que él no va a renunciar, aun si los miembros de su propio partido y de su estado le están diciendo que renuncie. Cuomo dijo lo siguiente, los políticos no saben nada de los hechos, sin embargo, llegan a conclusiones y opiniones que son imprudentes y peligrosas. No voy a renunciar, no fui elegido para los políticos, yo fui elegido por las personas de New York. Fueron declaraciones del gobernador de New York que ya muchos congresistas se han unido y le están pidiendo al que renuncie. Hay una investigación ahora porque él ha recibido varias acusaciones de acoso sexual. ¿Qué está pasando con el COVID-19? La situación con el COVID-19 en los Estados Unidos está mejorando y parece que hay luz al final del túnel. Sin embargo, la situación del COVID-19 está muy mal alrededor del mundo debido a la tercera ola. Europa está sufriendo una tercera ola de infecciones. Italia está planeando imponer un cierre nacional. Un alto oficial del Departamento de Salud Pública de Alemania dijo el viernes que la tercera ola de infecciones ha comenzado. En Brasil, casos y fatalidades están alcanzando récords altos. Muchas ciudades en Brasil están enfrentando un colapso en su sistema de salud. En los Estados Unidos estamos teniendo un promedio de 53 mil nuevos casos confirmados al día, según el John Hosking University. El CDC dijo que 35 millones de americanos han sido completamente vacunados hasta ahora, es decir, que han recibido las dos dosis. En los Estados Unidos se está administrando un promedio de 2.2 millones de vacunas al día, es decir, millones de dosis diarias. El viernes fueron 2.9 millones de dosis en un solo día. Gracias nuevamente a todos ustedes, amigos. Parece ser que ahora en este nuevo build de infraestructura para el país quieren estar incluyendo cosas que no tienen nada que ver con eso. Y se supone también que traten de incluir otro pago directo al pueblo y algunos congresistas están pidiendo que sea un pago recurrente. Gracias a todos ustedes que se conectan a este video, amigos. No olviden suscribirse al canal si recibió valor y le traeré más información de lo que esté aconteciendo en el Congreso para que usted se mantenga actualizado. Gracias nuevamente. Hasta luego.